Conéctate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción Fernando Fuentes. Bueno, bienvenidos a nuestros oyentes a una nueva emisión del tornillo de Arquímedes como hacemos todos los martes a esta hora de la noche y también por las redes como nos pueden seguir. Como siempre, Fernando Fuentes y yo, Oscar Rizzo, en la conducción ambos del programa. Así que bueno, no me queda más que saludarte. ¿Cómo andás, Fernando? Muy bien, Oscar. ¿Vos todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Bien, contento con la nueva emisión del tornillo de Arquímedes. Bien, 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 bien. Bueno, hoy tenemos también una agenda interesante de temas que tienen que ver con la ciencia, ¿no? Exactamente. Hoy viene por el lado de la arqueología, pero un tópico bastante específico. La arqueología de campos de batalla, Oscar. Es algo que ya tiene algunas décadas y que viene, digamos, en creciente desarrollo. Por eso vamos a hablar con un experto de aquí de Argentina. Se trata de Carlos Landa. Carlos es doctor en arqueología, trabaja en el Instituto de Arqueología. Esto depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET y, bueno, se dedica, fue una parte también de un grupo que ya ha estado en el programa, que se denomina Arqueolab, que, digamos, lo que trata es de vincular el laboratorio con las prácticas arqueológicas convencionales. Así que, bueno, con él ese va a ser el tema central del Día de la Fecha. Arqueología de los campos de batalla. Y después seguimos con Curioso Motor, donde vamos a hablar de una enfermedad que todavía preocupa. Que tiene un tratamiento, pero que es insuficiente, que es el botulismo. Una enfermedad producida por un vacilo, que es el Clostridium botulinum. Y que produce una neurotoxina que afecta las células nerviosas a través de impedir, diríamos, la transmisión de información entre las neuronas. Y vamos a hablar de un tratamiento que es una especie de caballo de Troya, de incorporar una toxina modificada para tratar de frenar esta enfermedad ya una vez desarrollada. Así que, bueno, es un tema interesante. Bueno, hoy también vamos a tener nuestra sección futurista, sección de ciencia ficción y ciencia. Siempre hay algo de ciencia en la ciencia ficción. Hoy el Oscar viene por el lado de los hologramas. Yo soy fanático de la saga Star Wars, no sé si vos también. Y una de las cosas que aparece en esa película tiene que ver con esto, con hologramas. Es decir, la princesa Leia comunicándose por medio de un hologramo. Vamos a ver, digamos, si existe la aplicación de esa técnica en la actualidad. ¿Qué utilidades puede tener? ¿Y qué depara el futuro con respecto a esta técnica? Sí, bueno, esperemos que en un tiempo tengamos la radio holográfica. Y finalmente, como siempre, vamos a hacer un comentario pandémico. Volvemos al tema de vacunas, que es un poco el centro de la atención en el mundo. Digamos qué es lo que está pasando con las vacunas. Un comentario breve sobre el curso de la pandemia y las vacunas. Así que tenemos para un rato entretenernos. Exactamente. Bueno, recuerden que estamos todos los martes a las 23 horas haciendo estos envíos del Tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica. Estamos por Ecomedios AM 1220 a las 23 horas. También pueden seguirnos a demanda cuando quieran, como quieran, vía iVox y RadioCat, que son dos plataformas en donde está disponible el programa. Síganos en las redes sociales, arroba Tornillo Arquí en nuestra cuenta en Twitter. Estamos en Facebook y también tenemos una cuenta en Instagram. Así que por allí, comentarios, sugerencias, siempre son bienvenidas, Oscar. Así es. ¡Gracias! 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 Y la adversidad triunfa, doblera, porque fui feliz Fuimos tan graciosos y también tan valientes que aún creímos Todos esos jodidos que retienen la vida un poquito Bueno Oscar, empezamos el envío del día de la fecha, ya lo tenemos en línea a Carlos Landa Carlos es doctor en arqueología, trabaja en el Instituto de Arqueología Esto depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires Es investigador del CONICET y pertenece también a un grupo que ya ha pasado por el programa Que es el grupo Arqueolab, el empleo de la arqueometría en arqueología Así que bueno, con él Oscar, un tema que nos pareció sumamente interesante Que es el estudio arqueológico de los campos de batalla Así que le vamos a preguntar un poco a él de qué se trata Esto que es algo relativamente novedoso, tiene algunas décadas ya de recorrido Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Oscar, hola Fernando, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer Carlos Es un poco, ¿cómo llegaste vos a esta situación? Vos sos arqueólogo, ¿cómo un arqueólogo pasa de la cosa general A estudiar un tema tan particular como es la arqueología de los campos de batalla? Sí, mirá, yo como arqueólogo de la Universidad de Buenos Aires Que nuestra carrera está en realidad subsumida dentro de la antropología Tuve una formación a la par de que me iba haciendo la carrera Empecé con el equipo de la doctora Tapia a trabajar en arqueología histórica Una arqueología de tiempos recientes o no tan recientes Que en América se remonta a la invasión europea al continente El caso de los trabajos que empecé yo a hacer fue en todo lo que es Lo que se conoce como el proceso de conquista del desierto Así que alguna vinculación ya tenía con el tema Trabajé en muchos asentamientos militares de frontera Los famosos fortines, fuertes, cantones, campamentos Y también en asentamientos indígenas, tollerías y asentamientos rurales En esos temas yo fui haciendo mis tesis de grado y de posgrado Pero a la par que iba haciendo eso entré en contacto también por la doctora Tapia Con el doctor Mariano Ramos Investigador de la Universidad Nacional de Luján Pero también miembro del CONICET Y empecé a trabajar en la Vuelta a Obligado Una batalla Lo cual me presenta un gran desafío para la arqueología Porque es un sitio atípico Cuando uno piensa en arqueología Y en los sitios que estudia la arqueología Uno piensa en una profundidad temporal En sitios generalmente de ocupación prolongada Que pueden ser de meses, años, siglos incluso Que dejan una estratigrafía que puede ser estudiada por distintos métodos Pero en el caso de una batalla Suelen ser espacios Desde una escala espacial muy amplia Son espacios muy amplios Donde se encuentran cientos o miles de personas Para dirimir sus problemas, sus objetivos políticos Por medio de la violencia, por medio de las armas Para una vez resuelto Vigregarse Entonces se trata de algo muy extenso Espacialmente, pero muy acotado temporalmente Lo cual ya de por sí Representa un desafío metodológico Cuando empecé a trabajar en Obligado En Vuelta a Obligado Empecé también a Lo que hacemos todos, que investigamos Empezamos a buscar información bibliográfica Trabajos de colegas del exterior También de nacionales y latinoamericanos Y resulta que este tipo de arqueología De campos de batalla Que en sí Pues tiene una discusión teórica Y de área disciplinar más amplia Es relativamente nueva En el mundo Se puede remontar Míticamente Como todas las ciencias tienen Algún tipo de mitografía Míticamente Se remite a A la batalla de Little Bighorn El estudio arqueológico que hicieron Douglas Scott Y si mal no me acuerdo Shane Fox En el parque nacional de Little Bighorn Donde los pueblos originarios De las praderas Los pueblos nativos americanos Vencen Al séptimo regimiento de caballería Mandado por el colonel Coster Se resumo muy rápido Coster era un militar muy Osado Que había ganado algunas batallas Con sus cargas de caballería En la guerra civil norteamericana Y decidió atacar un poblado Un poblado indígena En el recodo del río Little Bighorn Pero justo había un consejo De las naciones Cheyens Blackfoot Sioux Etcétera Que los Los terminan Rodeando Supuestamente Según la historia Los terminan rodeando Y los ultiman Hasta el último hombre De hecho Hollywood tuvo una Hollywood tuvo mucha importancia En la construcción de ese mito Porque ha hecho películas Desde Errol Flynn A John Wayne A Dustin Hoffman Etcétera Murieron con las botas puestas Etcétera Sí La cosa es que Trajo un incendio De ese parque Y se convocaron A esos arqueólogos Empezaron a estudiar Los La distribución De objetos Que hallaron Empezaron a desarrollar Una metodología particular Que después Se las cuento Y Llegaron a una conclusión A partir de inferencias De movimientos Que de ninguna manera Los norteamericanos Los norteamericanos Resistieron Hasta el último hombre Sino que se desbandaron En pánico Y fueron cazados Como patos Desde los desfiladeros Por los indígenas Igual así La arqueología demuestra Trabajo sistemático De casi dos décadas Que tiene Little Big Horn Pero eran anteriores Pero bueno Eran desconocidos Porque El contexto De los 60 70 El contexto histórico Con la guerra fría La cortina de hierro Todo lo que venía Además del lado bloqueo soviético Era Una oscuridad total Para Occidente Pero bueno Siguiendo en esa investigación Nos dimos cuenta Que nosotros En Argentina Y en Uruguay Brasil Perú Chile Colombia Había producciones De este tipo De arqueología Pero Por una suerte Vamos a llamarlo Colonialismo intelectual Si se quiere Todos conocíamos La Little Big Horn Pero no conocíamos Qué hacía un uruguayo En la batalla de San Pedro Qué hacía un brasileño Con canudos O qué hacía Un colombiano Con boca chica Y Fuimos uniendo Y Labor editorial Mediante Hicimos dos libros De los cuales Yo estoy muy contento Con el colega Daniel Hernández de Lara Y Discutiendo un poco También esto Que es la arqueología De la batalla En dónde se puede Ascribir Etcétera Carlos Tu Digamos Objeto de estudio Claramente Lo que acabas de definir Es el campo de batalla También Acabas de comentar Que a veces Tiene una Digamos Una cuestión Espacial Que es difícil De limitar Digamos Qué metodología Con qué recursos Contás Para lograr Delimitar Que en ese sitio Allá en el tiempo Se llevó a cabo Una batalla Sí Exacto En el caso De una batalla El sitio De una batalla En lo que es Arqueología Sería nuestro Objeto de estudio Pero en realidad Estaría inmerso En algo mucho más amplio Que sería La guerra La violencia El conflicto En sí Entonces eso Enlazaría Muchos y otros Múltiples tipos De asentamientos Pero vamos a quedarnos En la batalla Y a tu pregunta Cada batalla Como cualquier sitio Arqueológico distinto Cada batalla Es totalmente Distinta Y tiene que ser Abordada metodológicamente En forma creativa Por supuesto Que conocemos Una gran batería De técnicas De análisis Que bueno Vamos a emplear En función de la batalla En los casos Que me trató Trabajar a mí Muchas veces Lo que utilizamos Por ejemplo Para delimitar Mínimamente Un espacio Y convertirlo En un sitio Es decir Poner algún tipo De variable arbitraria Para poner un límite Al espacio Son las armas Y el alcance De esas armas Se suele tomar El arma De mayor alcance Desde Los distintos puntos Que uno puede establecer En la batalla A través de las fuentes históricas Como el límite Entonces Si el arma De mayor alcance Era un fusil Que tenía 1500 metros Vamos a hacer Una suerte De área A partir de esa distancia Lo mismo con la artillería Que sería mucho más Y la cantidad de gente Entonces Uno va Haciendo un recorte Espacial arbitrario Que después El trabajo en sitio Va a ir Modificando No Esto es Uno va Uno va cambiando A medida que va investigando Uno va ajustando Las tuercas A medida que va investigando Después Cómo se aborda Esto Depende Depende del tipo de batalla En el caso De las batallas En la Pampa En la provincia de González Con nosotros Trabajamos mucho A distintas escalas Desde Desde Estrar Un diseño De prospección Superficial Mirando Y con detectores De metales A partir de transectas Equidistantes En distintos sectores Pero por ejemplo Si hay estructuras Se puede usar Estudios geofísicos Como georradares Telemagnetómetros Para pasar Luego A algún tipo De intervención En el caso De Por ejemplo Para hacer un mapa Distribucional De hallazgos En el caso De detectores Metales Cada hallazgo Se georreferencia Con un GPS Eso se vuelca A distintos softwares Como los GIS Los sistemas De información geográfica Pero Y después A la escala De artefactos En el laboratorio El artefacto Se estudia Con técnicas Arqueométricas Entonces Los arqueólogos Estamos todo el tiempo Integrando Distintas escalas De análisis De la macro Omega A la micro En este caso Nosotros El artefacto Pero Estudiamos Los sedimentos Si hay estructura Acudimos A la técnica De excavación Sea un sondeo Sea una trinchera Sea una cuadrícula Eso va a depender De cada tipo De batalla Y de cada Incluso de cada área En donde el fuego Se concentró más En una batalla Porque No es que Se pelean En todos lados Sino que se pelean De acuerdo a objetivos Militares Que se plantean Tácticos Estratégicos Que se plantean Una y otra fuerza En confrontación Carlos En general Bueno Por lo que vos Estás diciendo Es una actividad Multidisciplinaria En donde intervienen Digamos Antropólogos Historiadores Arqueólogos Expertos en armas Y demás ¿Cómo se configura Toda esa estructura Tan compleja Que hace Que digamos ¿Quién lleva Ahí la voz Capitante? ¿Cómo se arma eso? Muy buena pregunta La Mirá Creo que el elemento Básico para configurar Una cosa así Es la pasión Así Así no más Pero digo Porque Cuando hay pasión Empieza A establecerse un diálogo Multidisciplinar Entonces El arqueólogo Nosotros somos Antropólogos Arqueólogos Hay otros antropólogos Antropólogos sociales Antropólogos forenses Trabajamos con el historiador Que tiene Su disciplina También tiene una mirada distinta Tal vez Pero trabajamos con ingenieros Trabajamos con Bioarqueólogos Trabajamos con Depende de cada batalla Con geofísicos Pero cuando el tema Gusta El diálogo se hace más fácil Y se va articulando Por ejemplo Bueno A partir de subsidios O a partir Incluso de Trabajar en conjunto Y hacer algún tipo De artículo Y en mi caso A mi no me gusta Que haya un jefe Una estructura vertical Sino La mesa de operaciones Casi Estar ahí Y ver Qué paso seguir Y consensuado Con todos Pero La arqueología Es inherentemente Interdisciplinar Es una ciencia Y siempre estamos Aprendiendo nosotros Yo siempre he aprendido De ingeniería De estructuras De materiales Bueno He aprendido Sobre trabajar Con documentos Pero no me convierto En un especialista Entonces Trabajamos con un especialista También Y ellos también Aprenden de nosotros Entonces Nada Nos complementamos Y es también Satisfacer Esto que nos hace humanos Que es la curiosidad ¿No? Carlos En base A los trabajos Que pude ver Por ahí Que están subidos En la web Bueno Uno de los sitios Que más exploraste Tiene que ver Con La Verde Es un campo De batalla A mediados Del siglo XIX En la provincia De Buenos Aires ¿Querés contarnos Un poco De qué se trata Ese sitio Ese campo De batalla? Sí Sí La Verde Es como El proyecto personal De mi equipo En el cual Pusimos lo nuestro Lo encaramos nosotros Ya Desde la dirección Nosotros Formados Con Mariano Ramos Con Alicia Tapia Con Facundo Gómez Romero Que de hecho es parte Del equipo Nos encontramos Con un sitio De unas dimensiones Muy amplias Donde pelearon Entre 5.000 A 7.000 Por parte del lado Mitrista Ahora cuento la historia Y contra 800 Por parte del lado Leal al gobierno Sarmiento Esto básicamente Fue una de las tantas Batallas O conflictos civiles Que tuvo nuestra Y que tuvo nuestra historia En el siglo XIX Sí En el cual Bartolomé Mite Que había sido Presidente De la nación Había Sido El comandante Jefe De las fuerzas armadas De la guerra del Paraguay O guerra contra El Paraguay No acepta Acusa de fraudulenta La elección De Nicolás Avellaneda Como presidente Y Se levantan armas Lo que él llamó Una revolución Pero es un intento De derrocar Un gobierno Elegido En los términos De esa época Básicamente Todas las elecciones Eran fraudulentas En esa época Con los guapos De parroquia El voto cantado Etcétera Pero bueno Mite aludió a eso Y hizo este movimiento Armado Armó dos teatros De operaciones Uno en Cuyo Y uno en la provincia De González El comandor De la provincia De González Fue elevando La línea De la frontera Estas fortificaciones Militares Llevando tropa Entre ellos Al coronel Francisco Borges El abuelo de Borges Y en los campos De la estancia De la verde Se encuentra Con una vanguardia El ejército Leal Al gobierno nacional Cuyo presidente Era Sarmiento Todavía Y esta vanguardia Al verse rodeado Por cinco mil Ahí dicen Algunas fuentes Siete mil Dicen otras Se parapetan Un puesto De la estancia Esos puestos De las estancias Eran Para guardar El ganado Cuando estaban A la noche Cuando estaban Alzados Y no se usaba Todavía el alambre Ni el alambre De púa Entonces se usaba Hacer zanjas Entonces tenía un espacio Para contener Dos mil Cabezas de ganado O dos mil caballos Etcétera Lo que hicieron Las fuerzas De teniente Coronel Arias Que es el defensor Fue profundizar Esas zanjas Hacer un Contrafoso Y Posicionarse En eso Entonces Cuando nosotros Nos encontramos En ese espacio La batalla Es una batalla De asedio Es decir Una posición Rodeada Que trata De ser vulnerada Por distintos tipos De ataques De infantería De caballería Entonces Fue bastante fácil Para nosotros Delimitar el sitio Porque Es como Una circunferencia Y un punto central Donde Las armas Iban a volar En radios Bueno Eso nos facilitó Mucho Lo que hicimos A partir de eso Fue dividir Distintos sectores Alrededor de esta posición Que se mantiene Bastante bien Conservada En cuanto a sus dimensiones Porque se convirtió En un monte Y empezar a pensar La metodología Que está Como les contábamos Antes Esa fue Muy interesante Porque partimos De una premisa Historiográfica Primero Antes que todo Este episodio histórico Es verdaderamente olvidado En la historia argentina En la historiografía Ha sido abordado Muy poco Pero muy poco Entonces se habla De una batalla Olvidada Una revolución Olvidada De hecho Y es muy importante Lo que pasó ¿Por qué? Porque al ser derrotado Mitre Bueno La conclusión de la batalla Es que los 800 Impiden Que tomen la posición Y los vencen A los 7000 Cuando Mitre Se retira Y se entera Que su Segundo Arredondo Pierde Es vencido por Roca Fiel al gobierno Se entrega Junín Y lo meten preso En Luján Y empieza a escribir La historia De San Martín Y de Belgrano Y sienta Las bases De la historiografía Argentina La historia De la historia Argentina Es como resultado De la batalla De la Verde Básicamente Después Después hay chorro De tinta A los historiadores Para criticar A Mitre No, no, no En ese sentido Te muestro un poco El sesgo Historiográfico Como se analizan Las batallas Y cómo Llega eso Después Al conocimiento Posterior Totalmente Ahí Hay una operación Del olvido Como hay emprendedores De memoria Hay emprendedores Del olvido Eso No puede ser Que se olvidó Que decantó Del olvido Hay trabajo Para el olvido Y volviendo Las balas Porque justamente Esto que decimos De los sesgos Los sesgos Históricos Pueden ser gigantes Como Obviar un magnicidio Pero también Pueden ser pequeños Como No considerar Que los dos ejércitos Tenían las mismas armas Porque Todos los historiadores Replican Que Solamente Tenían El arma Remington El arma Más actual Y De mejor Tecnología De esa época Los defensores Que ganaron Y no los mitristas Y los mitristas Tenían Incluso más Remington Porque la Vivencia Arqueológica En ese sentido No miente Y Y Y no solamente eso Sino que Una vez que nosotros Hacemos el mapa Distribucional Podemos ubicar Distintos tropas Y sus movimientos La infantería La caballería Por un lado Los defensores Las líneas de defensa Empezamos a analizar La escala de artefacto Estas vainas Y estas vainas Presentaban Unas fracturas Muy Características Que nos hizo Buscar en la biografía Histórica Y arqueológica Y Y hay Muy pocos casos Mencionados Pero Están bien Bien caracterizados Que se llama La corrosión Bajo tensión Y esto sucede Cuando un material Espero no ser aburrido Con esto Pero un disco Es embutido Genera tensión En ese material Que el medio ambiente Va a afectar Sobre todo Lugares donde hay amoníaco Los ingleses Como no Descubrieron esto Cuando recién Empiezan Las Armas de retrocarga Las armas de cartucho De vaina De la toma Y entonces Quisimos saber Si esto había tenido Algún tipo de rol Se había decidido La batalla Por ejemplo Y la verdad Lo que descubrimos Es que Tantos De un lado Como de otro Tenían las mismas fallas Entonces Lo consideramos Como algo que sucedió En la batalla Incluso también Como un proceso De formación de sitio Que puede haber pasado después Pero Que no tuvo una incidencia En el resultado De la batalla Habría que buscarlo De hecho Francisco Borges Después Terminó suicidándose En función de esto Bueno Eso es muy interesante Oscar Lo que decís Porque eso también Es parte de una construcción Mítica Francisco Borges Era un Comandante de frontera Estaba Junín Con su mujer Con la abuela De Borges La abuela inglesa La famosa abuela inglesa De Borges Y Era un tipo Que se plegó A la revolución Pero no plegó A sus fuerzas A la revolución En vez de caer Con dos mil efectivos Cayó solo No me gustaría Ver la cara De Mitre Y de Riva Cuando lo vieron Cuando nos cae Con dos mil hombres más Bueno Él se plía Y él Le dan un regimiento Regimiento cuatro De infantería Y es el que inicia El ataque La batalla La verde Y es uno de los lugares Que la evidencia Arqueológica muestra Lo que se conoce Como ángulo sangriento Se concentraron Los atacantes Sobre uno De los ángulos De la fortificación Digamos De la defensa De zanja Y contrafoso Y ahí Es donde Mayor cantidad De plomos Y de vainas Se encuentra De los dos lados Y Borges Recibe dos impactos De bala Apenas comienza La batalla Entonces todo eso De Francisco Borges Cabalga Con su poncho blanco La llanura Y ahí Hay una linda operación Una linda Licencia política De su nieto Básicamente Fue un gran golpe De los defensores Mataron Mataron Un comandante De un regimiento Rápidamente Igual Tardó cuatro días En agonizar Básicamente Más o menos Y de hecho Reposa en Recoleta Que no es la suerte Que tienen los gauchos Que están enterrados En la verde Que están en fosas Que todavía no pudimos detectar Claro Carlos Bueno Gran parte de tu trabajo Entonces tiene que ver Con esto de rescatar Del olvido Cosas En tu caso Campos de batalla Creo que el trabajo Del arqueólogo Muchas veces Es eso Rescatar del olvido Y que los campos de batalla Son Digamos Tienen estas cuestiones Temporales Que son De breve duración La batalla No sé Que dura horas Pero después Sigue Digamos Lo que sucedió En esa batalla Operando en el tiempo Es decir Actuando en la memoria Colectiva Un poco el trabajo De la arqueología Tiene que ver con eso Con tratar de Escudriñar un poco En la memoria colectiva Y ver si uno puede Hasta Yo diría Curar alguna herida Pasada Sí Totalmente Mirá Como bien decís Nosotros como arqueólogos Somos también Activadores de memoria Somos emprendedores de memoria Generamos un relato Que va a ser captado Por las comunidades Por quien corresponda De una forma particular Ahí entramos en una discusión De la hermenéutica Pero para mí A mí me gusta Entender la arqueología Como Casi como El acto El acto de excavar El acto de excavar Es Exponer algo a la luz Y Muchas veces De eso que no se habla Eso que no se habla Supura Es casi psicológico Freud tiene algunas Analogías con la arqueología Y Nosotros Como En la Universidad de Buenos Aires Estamos formados como antropólogos Entonces nosotros Trabajamos continuamente Con las comunidades locales Los campos de batalla Como sitios Tienen un alto poder evocativo Sean famosos o no La gente que vive cerca Tiene una relación muy intensa Con esos espacios Son Son espacios De muerte De trauma Pero también son espacios De gloria Y épicos Oscilan entre esas dos cuestiones Y en el caso de la verde Bueno Volvemos un poquito antes Y suelen estar monumentalizados Porque los monumentos Nuestra especie monumentaliza Desde siempre El más conocido monumento De campo de batalla Es el de maratón Pero esos monumentos Son Representan La memoria De alguien O de una comunidad O de una Facción política Que quiere dejar Unas marcas Sempiterna En un espacio Y dar un mensaje Eso suele producir Otros monumentos O contramonumentos Que de alguna forma Replican el conflicto Bajo otras perspectivas Pero vuelven a generar Oposiciones En este caso Y oposiciones manifestadas Materialmente Y es estrecha La vinculación Que tiene la comunidad En el caso de la verde Nosotros entrevistamos A la gente que vive cerca Y hay veces generaciones De trabajadores de campo Que tienen tercera Cuarta generación Que trabajan ahí La gente De los pueblos inmediatos Y cuentan historias Fantásticas Vinculadas con Construcciones de imaginarios Y formas de vivir Esos espacios Por ejemplo La verde El monumento que hay Que destaca A vencedores y vencidos Por igual Y la muerte de Borges Y una cruz Y un monolito Nos contaban La gente que vive ahí cerca Que hasta la época Del 40 Del siglo XX Cuando se moría Un nene Que no había sido bautizado Una nena Un nene Los enterraban ahí Los angelitos Los llaman Los enterraban ahí Porque decían Que era la forma Más cercana De acceder a Dios Con estos héroes De la patria Que ahí cayeron Y esas historias La historia No las ha escrito Porque La memoria oral Lo que subyace En el suelo Sigue ahí todavía Hay que excavarlo Y un poco Nuestro trabajo es eso Relacionar Las historias Oficiales Revisionistas Con las memorias orales Con qué Transmisión La gente Hemos llegado A historias De tatarabuelos Que estuvieron ahí Y los datos materiales Que también están ahí Entonces A mí me parece Fascinante A mí siempre me fascinó Por qué Las historias Perduran en el tiempo ¿Por qué Sigue existiendo? ¿Por qué Hace 146 años Viene alguien Y te cuenta Una historia De sus antepasados Que estuvieron ahí? ¿Cuántos de nosotros Tienen una historia Hace 170 años? Bueno Me voy por las ramas Pero a mí Este tema Me apasiona Me apasiona la arqueología Muchísimas gracias Carlos Realmente ha sido Una experiencia Muy interesante Y vemos tu interés Y tu fervor En este tipo De actividades Así que bueno El tornillo Está siempre abierto Para cualquier cosa Que vos quieras Comentar en un futuro Buenísimo Gracias Fernando Gracias Oscar La verdad Me siento muy cómodo Y es como si estuviéramos En un bar Faltaba la cervecita Nomás Te la debemos Cuando pase la pandemia Esperemos que la pandemia Nos lo permita En un momento Así es Until The philosophy Which old one race Superior And another Inferior Is finally And permanently Discredited And abundant Everywhere Is war It's a war That until There are no longer First class And second class Citizens Of any nation Until The color Of a man's skin Is of no more Significance Than the color Of his eyes Miss a war That until The basic Human rights Are equally Guaranteed To all Without regard To race It is a war That until That day The dream Has lasting Peace World Citizenship Ecomedios Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna De los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos Audiovisuales Conectate Con nosotros Contestador 5 254 23 53 Las fronteras En la ciencia Son zonas Fabriles Que existen Solo para ser Superadas Todo Allí es cuestión De tiempo El tiempo Que lleva A hacerse experto En las tácticas Del ensayo Y el error El tornillo De Arquímeres Ciencia por radio A auspicia Este espacio Laboratorio Tuteur Una empresa Argentina Con más de 40 años De trayectoria En la industria Farmacéutica Bueno Oscar Estamos ya En Curioso Motor Sección de Curiosidades Hoy con una Curiosidad Médica Viene por el lado De un caballo De Troya Que no es aquel De los griegos Sino es un caballo De Troya Un poco más Novedoso Que utiliza Un principio Bastante similar Al anterior Vamos a comentar Algo al respecto Y tiene que ver Con una toxina Que se denomina Toxina botulínica Que es producida Por una bacteria Que es el Clostridium botulinum Oscar Así que es Esta es una enfermedad Que en la Argentina Si bien no es Extremadamente frecuente Se ve Digamos Con Con alguna frecuencia En general Tiene dos vías De entradas Esta toxina En el organismo Uno es a través Del sistema digestivo Con la ingesta De alimentos Con preparaciones Insuficientes Y la otra Es a través De la piel Diríamos Este Las dos Producen Una enfermedad Neurológica Que es una parálisis En general Empieza con parálisis De músculos periféricos Por ejemplo Caída de los párpados Visión doble Y después En los casos Avanzados Puede llegar A producir Este Parálisis general De los músculos Respiratorios Y la muerte De estos pacientes De una mortalidad Muy alta Que es del 60% Y existe un tratamiento Actual Digamos Que es La administración De anticuerpos Antitoxina botulínica Pero que solamente Actúan cuando la toxina Está en sangre Y no cuando ya Haya ingresado En las células Nerviosas Exactamente Porque una de las Características De esta toxina botulínica Es ingresar En los nervios motores No afecta Digamos No genera Un daño Neurológico Directo Es decir En términos De producir La muerte De las neuronas Pero si altera Fuertemente Ciertas proteínas Que intervienen En la señalización Y en la comunicación Entre diversas neuronas Es decir Básicamente La silencia Entonces Bueno Ya existen Estudios previos O trabajos previos Que han empleado Esta toxina botulínica Para vehiculizar Fármacos Fármacos O medicamentos Justamente En tejidos neuronales Pero bueno No existía Este nuevo avance Que bueno Un poco vamos a Terminar de comentar ahora Que tiene que ver con El delivery Digamos La entrega De anticuerpos Vehiculizados En toxinas Modificadas Botulínicas Modificadas Genéticamente Con la intención De antagonizar O inactivar Justamente A esta toxina Que estamos Haciendo mención Exactamente Por eso hablamos De caballo de Troya Porque se utiliza Una toxina Este Modificada Y ahí Introducimos Nanopartículas Digamos Que son Nanoanticuerpos Que lo que van a hacer Es dentro De la célula Inactivar Diríamos La destrucción De esta proteína Que vos bien comentabas Que es la que produce La señalización En las neuronas Y esto permitiría Diríamos El tratamiento Porque hasta ahora Como había comentado antes Todo se basaba En dar anticuerpos Para la toxina Que estuviera en sangre Pero no dentro De la célula Con esto Podemos Aún en casos avanzados Cuando ya hay un daño En el sentido De la transmisión Neurológica Digamos Con parálisis Muscular Poder revertir Ese daño Por lo menos Se ha revertido En animales Exactamente Este es un trabajo Reciente Publicado En Science Transnational Medicine Por gente De la Universidad De Nueva York Y también integrante Y también integrante De un hospital De Boston Trabajaron en animales Esto claramente Hay que comentarlo Fundamentalmente En ratones Bueno Tratando de ver La efectividad De esta toxina De esta toxina Modificada Y lograron Determinar Ratones Que habían sido Previamente A los que se les había Administrado Previamente Toxina botulínica Al administrar Este componente Este caballo De Troya Que comentamos Pasadas ya Digamos Nueve horas De la administración Inicial Empezaron a ver Justamente Que con este Nuevo compuesto Los animales Revertían Todos los síntomas Y signos Vinculados A la parálisis Y bueno Esto fue Muy visible Digamos A partir de las Seis horas O dentro De las seis horas De administrada Este nuevo Medicamento Así es Falta todavía El paso Que sería Investigar en humanos Lo cual Del punto de vista Ético A veces Es complejo Cuando uno No, totalmente Sí, sí, sí Con respecto A la ética De estos estudios Difícilmente Estos estudios Tengan Digamos Una continuidad En humanos Pero La FDA Que es la entidad Que regula Todos Digamos La aprobación De diversos medicamentos En los Estados Unidos En estos casos Especiales Evalúa Bueno La La Pertinencia De estudios Realizados En animales En caso De brindar Algún tipo De evidencia Contundente Pueden ser En algunas Situaciones Muy particulares Muy específicas Como sería Este el caso Ser aprobados Y estar disponibles Todavía Para eso Falta mucho Esto recién Está en una fase Inicial Pero bueno Promete Este Ser una opción Para esta Para esta condición Sí Sí Bueno Y lo único Que diría Es una recomendación De no consumir En lo posible Conservas caseras Que no se sabe Su origen Que son potencialmente Las transportadoras De ciclostridium Laboratorio Tuteur Está especializado En el desarrollo Elaboración Y comercialización De productos Para los segmentos De oncología Hematología Sistema nervioso central Y enfermedades Huérfanas Tuteur Calidad E investigación Al servicio De la salud Dicen que en Troya Una vez Una batalla Empezó forjando Así su leyenda Y que diez años Pasó sitiada Por la ambición De poseer La ciudad Al no poderla Invadir Los griegos Fueron marchando Pero antes De irse De allí Un gran regalo Quedó Un griego Les convenció Que era un regalo De un dios Y de que abrieran Las puertas Un gran caballo Asomó En su interior Una trampa Con piel De madera En Troya Todos creyeron Que habían vencido Pero la noche En su interior Esperan la noche Para la traición Bueno, yo no sé Bueno, yo no sé si recordaba Fernando Dos películas Donde muestran Una situación muy especial Que son los hologramas ¿No? Una primero es Star Wars En donde la comunicación Se producía a través De imágenes tridimensionales De Arturito Digamos Que veía a la princesa En imágenes tridimensionales Y la otra También Es la de McFly En Volver al futuro 2 Que estaba mirando Una propaganda De Tiburón 19 En donde el tiburón Parecía salir Diríamos Y atacarlo A él Y él se asusta Son dos representaciones Cinematográficas De lo que son Los hologramas ¿No? Que Por un lado Es el futuro En algunas cosas Pero por otro lado Desde hace un tiempo Relativamente Importante Ya forman parte De la cultura Cotidiana Exactamente Comentaste Star Wars Y la verdad que Este Bueno Fanático De la saga ¿No? Y sí Uno sueña A veces con Poder comunicarse Digamos Por medio de hologramas ¿No? Es algo que la tecnología 5G Algunos dicen Que en un futuro Podría llegar a Lograr Eso es Justamente Hacer un poco De futurología Pero como bien comentás Los hologramas Tienen cierta antigüedad Fueron Descubiertos O cuando se comenzó A conocer un poco De ellos En 1947 Oscar A partir del trabajo De Denis Gabor Este Quien luego ganara En 1970 La década de 70 Por ahí El Nobel De física ¿No? Así es Y lo descubrió De una manera Casual Porque él estaba Investigando Mejorar El microscopio Electrónico Con figuras Tridimensionales Como se sabe La microscopía Electrónica Tiene Un aspecto Tridimensional Y fracasó En poder mejorar Este elemento Pero sin embargo Tuvo la capacidad De ver De que Eso que había Descubierto Que era Un Digamos Este Esta imagen Tridimensional Podía tener Aplicaciones Y bueno De hecho Fue el primero Que lo Que lo detectó Después fue Perfeccionado Digamos Porque en aquel Momento Utilizaba Luces De relativamente Baja intensidad Y con la aparición De los láseres Dos físicos Estadounidenses Digamos Leit Y Upaniek Junto con un físico Soviético Denis Yuk Este Fueron los que Terminaron Perfeccionando Esta técnica Y haciéndola Mucho más sofisticada Y es un poco Lo que nosotros Podemos ver En la actualidad Exactamente Y las aplicaciones En la actualidad También son Diversas Van desde Cuestiones vinculadas A la seguridad Es decir Existen hologramas Justamente En los billetes En las tarjetas De crédito Existen también La utilización De esta técnica Un poco Para determinar Cambios muy Pequeños En las propiedades De algunos Objetos Que uno quiere Medir O que quiere Evaluar La capacidad Digamos Si registrar Algún tipo De modificación Bueno Con el empleo De hologramas Y láser Básicamente Uno puede Llegar a Llegar a eso Existe también Una línea De desarrollo Interesante Que quizás En un futuro Nos generen Televisiones Tridimensionales Sin la necesidad De estar usando Esos clásicos Lentes Que usamos En la actualidad Así es Y todo esto Se debe A que en realidad El láser Y la logografía Tienen Diríamos Una altísima Precisión Digamos Porque como Al iluminarse Un objeto Con estos Haces De luz Esta forma De iluminación Es muy específica Para cada objeto Y para cada iluminación Y es muy difícil De copiar Por eso Se utilizan Las tarjetas De crédito Y en los billetes Digamos Realmente Es muy difícil Falsificarlo Desde otra Perspectiva Distinta Que no sea El origen Primario En que se ha Producido Este holograma O sea Que los hologramas Existen Exceden A la ficción Y estamos En camino Por ahí Porque no En un futuro De comunicarnos Como hacía La princesa Leia ¿No? La princesa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!